Hay amores en la vida que no se pueden olvidar Hay lugares en la vida que no se deben olvidar Y ahí estoy yo, con mis ojos, y ahí estoy yo, con mi cara de tonto Y ahí estoy yo, junto a ti Enamorado de ti, mi amor, enamorado de ti, my love Y ahí estoy yo, con mis ojos, y ahí estoy yo, con mi cara de tonto Y ahí estoy yo, con mis ojos, y ahí estoy yo, con mis ojos, y ahí estoy yo